Música Nunca ha habido mi chlita Jamás lo voy a olvidar Le tengo que recordar Esa tierra tan bonita De mi mente no se quita De coquilla en la sabana Cantando acá a la mañana Mucho sabía gozar Cuando me iba a jugar Debajo de un palo de espana Cuando me iba a jugar Debajo de un palo de espana Él vive todavía Aquel momento de niño Yo recuerdo con cariño Era como una melodía Allá todo era alegría Que bebía una vida sana En aquella linda sabana Que mucho yo me gozaba Cuando mi hamaca colgaba Debajo de un palo de espana Cuando mi hamaca colgaba Debajo de un palo de espana Tú que sabes de mi mente Es piragüero en la plaza Hoy nadie ya no es plaza Todo se fue de repente No se ve nadie presente Te juro que tengo ganas De visitar la sabana Allá yo deseo estar Porque yo quiero gozar Debajo de un palo de espana Porque yo quiero gozar Debajo de un palo de espana Y él tenía la agenda Toda era tan real El rey preparado principal No conocía la contienda La alegría era tremenda Casi toda la semana Se forman las aranas No me olvidaba un momento Cuando jugaba contento Debajo de un palo de espana Cuando jugaba contento Debajo de un palo de espana 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 Debajo de un palo de espana